Sí, fuimos convocados por los ex empleados que bueno, que ahora como usted bien dice, fueron reincorporados que habían sido injustamente separados de su cargo durante la intendencia del doctor Suárez y bueno, haciendo cumplimiento con la obligación legal, la municipalidad, un poco tarde, pero bueno, después de cinco meses de la sentencia reincorporar a los trabajadores, motivo del cual nos convocaron en estas instancias para sacarse algunas dudas y algunas inquietudes en cuanto a su situación dentro del municipio y en cuanto a su futura liquidación de haberes y los derechos que le pudieran corresponder. ¿Han entendido que ellos han sido incorporados en la categoría 1? La sentencia en ese sentido es clara y tiene una copia cada uno de los trabajadores y también ha sido notificada la municipalidad en su momento y que es clara que los trabajadores debían ser reinstalados como planta permanente en categoría 1 respetándosele la antigüedad que tenían al momento de ser injustamente separados y con el derecho también al pago de los haberes caídos. Bueno, también se habló de posibles juicios que tienen que ver con daños y perjuicios, daño moral. ¿Esto también se está estudiando? Sí, se está evaluando las posibilidades, ¿no es cierto?, de que se puedan dar lugar a algunas otras acciones. En este momento existen contra la municipalidad de La Quiaca otra causa que es justamente por el pago de los haberes que se le adeudan, ¿no es cierto?, a los trabajadores por estos 5 años que fueron separados injustamente del cargo. Además, además de ello, existe la posibilidad por parte de esta gente de tener la posibilidad de iniciar algún tipo de acciones por algún perjuicio puntual que pueden haber llegado a tener, llegar a haber tenido al ser separado del cargo. Pero, como le digo, hay que hacer una evaluación situación por situación, persona por persona, caso por caso, porque ya ahí la prueba es un poco más restringida que en el caso, digamos, estrictamente del campo laboral, ¿no? Ya iríamos a cuestiones un poco más personales.